La política que se oiga bien que se internalice que se oiga lejos la política no sólo es racionalidad también como otras actividades de la vida necesita de mística y de convicciones los procesos políticos son más complejos de lo que suponen los intelectuales racionalistas en los procesos políticos intervienen también factores como la suerte la genialidad de los dirigentes y los sentimientos del pueblo el general Cárdenas a diferencia de políticos arribistas o de la élite profesaba un sincero y profundo amor al pueblo así como no hay nadie con la vocación democrática de Madero tampoco ha existido en México un presidente tan cercano a los humildes como el general Cárdenas ni tan convencido de la causa de la justicia social que no hay nadie a los humildes las humildes Gracias.